primero la voy a tocar y luego te explico detalladamente toda la canción vamos a ver como sale hoy mi neta viene cabalgando jocentón se viene desde el barranco a ver la flor diamantada en un vero perecrío mano largo del camino con jipijapa y hielo y un poncho largo de vino el discorre en la mañana tu recuerdo juguetea y con la alegre reposo del caballo la haré una garúa de junio le besan las dos mejillas y cuatro castos cantando va el camino de amanda que hermoso que es mi chalán cuán elegante y nervoso sujeta la fina rienda de seda que es blanca y roja que dulce gobri en el freno con solo cintas de seda al dar un quiebro gracioso el criollo muy breve esa jose antonio jose antonio jose antonio jose antonio jose antonio y gracias a mi señor jose l Territory Me dejaste así cuando te vuelva a encontrar Que se hajo un lugar Me acurrocaré a tu espalda Bajo tu poncho de linda Y en la cinta del sombrero Me quiero ver tus amargas Que recojas para mí Cuando a la fruta me lleves Sé que suerte me adorando De tu caballo de pase Aquí en el paso peruano Bueno, así más o menos es la estructura de la canción Claro, he cortado una estrofa Pero los acuerdos son los mismos Bueno, esta es una versión con la guitarra de Álvaro Lagos Dicho sea de paso, alumno de Oscar Avilés Y esta introducción tiene muchos de los arreglos también de Oscar Avilés ¿No? En la parte del medio también Te has fijado que es una parte muy importante Que lo toca Oscar Avilés Bueno, esta canción El acorde principal de esta canción Estamos haciendo en mi menor Es un ritmo tondero Entonces vamos a iniciar Lo que hace en esta oportunidad El punteo inicia de la siguiente forma Primera cuerda, segundo traste Segunda cuerda Tercer traste A partir de ahí arranca Y va a jalar Las dos cuerdas En esta misma posición Manteniendo la misma posición Va a llegar hasta la primera cuerda Séptimo traste Segunda cuerda Octavo traste Entonces hacemos lo siguiente ¿Ya? En esta posición hacemos Esta jugadita Estamos haciendo como un trino ¿No? Lo que estamos haciendo es Como correr Como una técnica que se le dice trino Entonces Estamos haciendo lo siguiente Una vez que estamos en esta posición Vamos a la posición Vamos a la posición En el primer traste Número Perdón Primera cuerda Traste número 9 Y segunda cuerda Traste número 10 Entonces hasta ahí sonaría así ¿Ya? Estamos avanzando Ahora nos vamos hacia La primera cuerda Traste 10 Y segunda cuerda Traste número 12 ¿Ya? Traste 12 Este es el traste 12 Para que te viques Es el traste 12 Donde inicia la caja de la guitarra Entonces hasta ahí Va a sonar así ¿Ya? En esta posición También hacemos esta técnica ¿Ya? Eso es lo que estoy haciendo ¿Ya? Solo estoy tocando dos cuerdas Acuérdate La primera parte Primera y segunda cuerda ¿Ya? Entonces así es Luego de esta última posición Hacemos lo siguiente Si te das cuenta Estoy jugando Medio tono Hacia atrás Y regreso a la A la posición ¿No? Estoy haciendo ¿No? Manteniendo esta posición Es decir Traslado La primera cuerda En el traste navi Segunda cuerda Traste número 11 Y regreso a la primera cuerda Traste 10 Y segunda cuerda Traste 12 Estoy jugando ¿Ya? ¿Ya? Luego que hacemos esto Hacemos lo siguiente Primera cuerda Traste 12 Y segunda cuerda Traste 12 También ¿Ya? Entonces hasta ahí Debe sonar así ¿Ya? Luego hacemos lo siguiente Vamos a regresar A la posición De la primera cuerda Traste número 7 Y segunda cuerda Traste número 8 Luego nos vamos A la primera cuerda Traste número 5 Y segunda cuerda Traste número 7 Y finalmente Acabamos en la Primera cuerda Traste número 3 Y segunda cuerda Traste número 5 Entonces hasta ahí Debe sonar así ¿Ya? ¿Ya? La segunda parte También es igual Inicia desde La posición Acuérdate Primera cuerda Traste número 7 Y segunda cuerda Traste número 8 ¿No? Igualito va a ser Pero en esta oportunidad Se queda más tiempo En la primera cuerda Traste 12 Y segunda cuerda Traste número 12 Hace lo siguiente Luego se va ¿No? Una vez que se has quedado Bastante tiempo En la primera Y segunda cuerda Traste número 12 Nos vamos a Igualito como acaba La primera La primera parte Que te había explicado ¿No? Primera cuerda Traste número 12 Perdón Primera cuerda Traste número 7 Segunda cuerda Traste número 8 Luego Primera cuerda Traste número 5 Segunda cuerda Traste número 7 Y acaba en Primera cuerda Traste número 3 Y segunda cuerda Traste número 5 ¿No? ¿Ya? Ahí puedes adornar Poniendo la tercera cuerda En el traste número 4 De tal manera Que suene un Un acorde de mi Mi menor ¿Ya? Acuérdate que El acorde principal De esta canción Es mi Mi menor ¿Ya? Bueno, entonces Vamos hasta ahí ¿Ya? ¿Verdón? 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 Seguimos Ahora nos vamos a hacer Lo que hace en esta posición Es primera cuerda Traste 11 Segunda cuerda Traste 12 Y luego Acompañamos con la primera cuerda Traste 12 Es decir Debe sonar así ¿Ya? Primera cuerda Acuérdate Traste 11 Segunda cuerda Traste 12 Y luego Acompañamos con la Solo la primera cuerda Manteniendo la posición De las dos cuerdas Solo la primera cuerda Vas a pisar En el traste número 12 Debe sonar así Ahora subes Primera cuerda Traste Perdón Subes y vas a tocar Solo la segunda Y la tercera cuerda Traste 12 ¿Ya? Debe sonar así ¿Ya? Ahora te vas Hacia atrás Es decir La primera La segunda cuerda Traste número 10 Y Tercera cuerda Traste número 11 Y Sigue retrocediendo hasta Segunda cuerda Traste número Traste número 8 Y tercera cuerda Traste número 9 Ya Entonces debe sonar así Si te das cuenta Esta es posición De mi menor Mi menor El acorde de mi menor Luego que acabaste En esta parte Ahora vas a hacer El acorde Vas a hacer Un adorno Un arpegio O un tiempo Un compás En El acorde Si mayor ¿Ya? Y luego Recién Inicia la parte La parte De cantada ¿No? Que empieza en mi menor Pero antes de cantar Hace una especie De adorno Que hace lo siguiente Este pequeño adorno Que lo hace dos veces Antes de cantar Lo hace en mi menor Tocas el acorde de mi menor Hace lo siguiente ¿Se das cuenta? Estoy acompañando con bajos En sexta al aire Sexta Segundo traste Y sexta Tercer traste ¿Ya? Manteniendo la posición De mi menor Y luego Hacemos el acorde De si séptima Para llegar a si séptima Hacemos lo siguiente Parto de la Quinta cuerda Primer traste Y jalo Hasta la posición De si Es decir Hasta la quinta cuerda En el segundo traste Debe sonar así ¿Ya? Y ahí empieza a cantar Por una vereda bien Abalgando José Antonio Te voy a dar los acuerdos Entonces Mi menor Por una vereda bien Por una vereda bien Abalgando Do mayor Siete Abalgando José Antonio Luego Si séptima Si séptima Se viene desde el barranco A ver la flor De amancas Se viene desde el barranco La menor Mi menor Si siete Si siete Y mi menor ¿Ya? Se viene desde el barranco A ver la flor De amancas Y ahí repites Y ahí repites Y ahí repites En un bere pere criollo Para la Igualito ¿no? Do Séptima Si séptima Si séptima Con fi Se cambia La tonalidad La armonía Mientras corre la mañana Luego de re mayor Viene sol mayor Mientras corre la mañana Tu recuerdo juguetea ¿Ya? Su recuerdo juguetea Fa sostenido mayor Su recuerdo juguetea Si mayor Luego viene Y con alegre retoso El caballo pareda Igualito La menor Mi menor Si séptima Mi menor ¿Ya? Y Voy a repetir esa parte Y Mientras Re Sol Fa sostenido Si Mi menor Si Ya Entonces vamos a repetir esa Mientras corre la mañana Su recuerdo juguetea Y con alegre retos Eso es el caballo Cajarea Y Na Hay una garúa de junio Le besa la tomequilla igualito y cuatro cascos cantando van camino de a manca, ahí si cambia a un mi mayor de a manca, es que hermoso que es mi chalán, mi mayor con el agarrante y arbolso, ahora si mayor sujeta la fina rienda que se da que es blanca y roja cuando dice roja ya regresa a la nota original que es mi menor que dulce gobierna el frey un solo cincante se da si séptima un quiebro gracioso al crío entre y aquí hace mi menor ahí regresa, bueno esta parte si hace este si es el toque de Oscar Avilés que hace mi menor y acompañarlo de la quinta cuerda en el tercer traste entonces posición y hacemos tercer traste pero tocando y tocando y al aire tocando y al aire tocando y al aire al aire me refiero pero mantén la posición de mi menor tocando y sacando tocando y sacando rápido y luego nos vamos al acorde de si séptima también hacemos lo mismo igual quinta cuerda tercer traste toca y saca toca y saca fácil ahora viene un toque que hace también Oscar Avilés hace lo siguiente primera cuerda tercer traste segunda cuerda perdón cuarta cuerda segundo traste debe sonar así luego primera cuerda segundo traste y cuarta cuerda al aire hasta ahí debe sonar así luego primera cuerda al aire y quinta cuerda tercer traste así debe sonar ya luego segunda cuerda tercer traste y quinta cuerda segundo traste así debe sonar así luego perdón segunda cuerda primer traste y quinta cuerda al aire luego segunda cuerda al aire y sexta cuerda tercer traste así debe sonar y finalmente tercera cuerda segundo traste y sexta cuerda también segundo traste y acá vas en mi menor esto es lo que hace Oscar Avilés pero cuando acabas ahí te queda más tiempo para que suene con y ahí del coro José Antonio José Antonio do mayor re mayor sol mayor José Antonio José Antonio ¿por qué me dejas de aquí? sol mayor ¿cuándo te puede encontrar? luego viene si séptima que sea un megarú mi menor me acurrucaré en tu espalda igual lo mayor bajo re mayor y sol mayor bajo tu concho de lino y en la tita de sombrero si séptima que quiero ver tu samanca que recojas para mí en esta última parte esa es mi menor y si séptima mi menor y si séptima ya recojas para mí cuando a la grúa me lleve desde tu sueño adorando tu caballo de paso que el del paso pero amado y bueno hay otra estrofa adicional pero son los mismos acordes que de la estrofa que te indicaba inicialmente ahora la mano derecha me hace un ritmo tondero si quieres ver cómo se ejecuta lo que se hace cómo se hace un tondero con la mano derecha lo explico detalladamente mi video tutorial Esta es mi tierra de Oscar Avilés y Sambo Cabero te invito a que lo veas y puedas puedes perfeccionar el ritmo ritmo tondero con la mano derecha te invito a que veas también ese tutorial y ahí lo explico detalladamente bueno espero que les haya gustado chao chao chao